Música Falsa, tú me has hecho sufrir Mala, jugaste con mi amor Solo llevo pena por ti Sufro, sufro por mi dolor Falsa amor, sé que vas a sufrir Falsa amor, por tu infame traición Falsa amor, te vas a arrepentir Falsa amor, que te perdone Dios Por ti he sufrido mucho Por ti he llorado tanto Por ti he sufrido mucho Por ti he llorado tanto Falsa amor, hoy te toca llorar Te burlaste de mí Y supiste fingir Me lograste engañar Falsa amor, te vas a arrepentir 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 Falsa, tú me has hecho sufrir Mala, jugaste con mi amor Solo llevo penas por ti Sufro, sufro por mi dolor Falso amor, sé que vas a sufrir Falso amor, por tu infame traición Falso amor, te vas a arrepentir Falso amor, que te perdone Dios Por ti he sufrido mucho Por ti he llorado tanto Por ti he sufrido mucho Por ti he llorado tanto Falso amor, hoy te toca llorar Te burlaste de mí Y supiste fingir Me lograste engañar Por ti he sufrido mucho Por ti he llorado tanto Por ti he sufrido mucho Por ti he llorado tanto